En esta época, mis queridos amigos, donde hay mucha incertidumbre acerca de si tenemos o no, si somos positivos o negativos al COVID-19, les quiero presentar una muy, pero muy buena alternativa que se está llevando a cabo en la Ciudad de México y la zona metropolitana. Yo soy Alfonso Vargas Torres. Así es, mis muy queridos amigos. Oigan, pues, les he ofrecido de alguna forma brindarles información que sea veraz y que sea muy certera. Y es que, lamentablemente, en estas épocas donde se está tratando mucho esta situación del COVID-19, del coronavirus, hay muchos engaños, hay pruebas falsas, hay gente que te ofrece vacunas cuando sabemos que no existe la vacuna. Pero algo que sí existe y que investigué muy bien antes de grabarles esta información, es una empresa que se dedica y que trae pruebas de los Estados Unidos que están además certificadas, donde te las pueden aplicar y, bueno, pues ahí se revela si tú eres positivo o negativo al COVID-19. En esta empresa lo que hacen es una prueba muy similar a lo que es la de la glucosa. Te toman un piquetito, te hacen un piquetito, te extraen un poquito de sangre y esto se pone en una especie de barrita donde ahí viene si el resultado es positivo o negativo. Desde luego que tienen un costo, finalmente la salud no tiene precio. El costo, desde mi perspectiva, es muy económico. Y ahorita vamos a platicar con uno de los tripulantes de esta ambulancia, con un técnico en urgencias médicas, que pueden ir a tu casa a ponerte la prueba, el test, o también pueden enviártela a domicilio. Yo desde mi perspectiva creo que me sentiría más seguro si llegan ellos a mi casa y ellos mismos me aplican la prueba, pero bueno, eso ya finalmente es decisión tuya. Así es que vamos a platicar con uno de los tripulantes de esta ambulancia para que nos platique en qué consiste este test, esta prueba, para ver si somos positivos o negativos al COVID-19. Y bueno, pues ya estamos a bordo de una de las ambulancias, mis queridos amigos, y estoy con David Tawil, que es técnico en urgencias médicas. David, a ver, platícanos en qué consisten estas pruebas que están ustedes llevando a cabo. Bueno, es una prueba que se hace con una gotita de sangre y un reactivo, y diagnostica COVID-19 y SARS. Aquí tengo una de las pruebas, es muy sencillo porque es realmente como lo que se llama la prueba de glucosa, incluso una prueba de embarazo, algo muy similar, ¿no? Así es. Tú llegas junto con algunos compañeros a bordo de la ambulancia, que es uno de los sistemas, o sea, llegas al domicilio, ¿y qué es lo que haces? Primero que nada, se revisa signos vitales y un probable diagnóstico. Después, si tiene o tuvo contacto con alguien que tuviera coronavirus o viniera del extranjero, sería bueno hacerles esta prueba, que sería esta. Ok. Estamos observando que esta prueba ya la hicimos, estamos viendo las imágenes de cómo llega la ambulancia al domicilio, le tocan a la persona, primero, como tú bien decías, le miden o le toman los signos vitales, ¿no? Les hacen algunas preguntas básicas, y posteriormente estamos observando esta prueba que les estoy mostrando. A ver, aquí por ejemplo, digo, afortunadamente esta prueba en el paciente es negativa. Sí. Y observamos que es como una especie de prueba de embarazo. Vemos que tiene una letra C y una letra T. ¿En qué consiste esto, Daniel? La letra C es negativo y la letra T es positivo a coronavirus o COVID-19. Y en ese momento, pues desde luego la persona que ya está enterada tiene que tomar ciertas medidas, que es lo que ha estado manejando la información del gobierno. Así es. Si tiene, pues bueno, ya alguna dificultad respiratoria, sería acudir con el médico o nosotros podíamos hacer el traslado de urgencia. Ok. Sí. ¿Cuál es el costo de estas pruebas, Daniel? Dos mil quinientos con todo el paquete de servicio de urgencia. Dos mil quinientos pesos si llegan ustedes a bordo de la ambulancia, me hacen todo el protocolo, ustedes la toman y ustedes me dan el diagnóstico. Así es. Y si nada más quieres que me la manden a domicilio, el costo es de dos mil pesos. De dos mil pesos. Pues amigos, por aquí abajo en la caja de descripción y aquí mismo les estoy dejando todas las formas que ustedes tienen de comunicarse. Y esto es muy importante, es muy importante, David, este tipo de pruebas. Son pruebas desde luego legítimas, vamos, porque lamentablemente se han detectado personas que están como ofreciendo ciertos servicios de extorsión telefónica. Te hablan y te dicen que fuiste de los primeros seleccionados y que te van a poner una vacuna. Amigos, la vacuna no existe, pero sí existen estas pruebas. ¿De dónde vienen las pruebas, Daniel? Así es, vienen de Estados Unidos, son importadas y cuentan con registro de Secretaría de Salud. Ok, son pruebas certificadas, amigos. Va a llegar una ambulancia, va a llegar un especialista, un técnico en urgencias médicas, perfectamente uniformado, como observamos. No llega cualquier persona a tu casa, en el caso de la ambulancia, desde luego, en el caso de la paquetería, te va a llegar de una forma también muy segura a tu domicilio. Pues, David, muchas felicidades y qué bueno que ustedes están haciendo esta labor. Sabemos que esto se tiene que cobrar porque finalmente esto tiene un costo, no es una cuestión de altruismo, pero sí de apoyo. Así es, sí, sí, no tienen un costo tan elevado por lo mismo de ayudar a la gente. Muy bien, pues muchas gracias y muchas felicidades por la labor. Muchas gracias, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como les comenté hace un momento, por aquí les estoy compartiendo los datos de esta empresa para que ustedes los tomen en cuenta. Creo que quiero reiterar muchísimo esta parte de que la salud no tiene precio y sobre todo esta parte de la serenidad que nos puede provocar el hecho de saber si somos negativos, que esperemos que este tipo de pruebas en su mayoría resultemos negativos y si somos positivos, desde luego, pues tomar las previsiones fundamentales e indispensables que están dándonos a conocer las autoridades. Pues como cada semana, si este video te fue de utilidad, te pido que me regales un like, una manita arriba, desde luego una suscripción a este canal de YouTube y activa la campanita para que seas de los primeros en enterarte en qué momento subo otro video. Nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento. Yo me despido de ustedes. Mi nombre es Alfonso Vargas Torres. ¡Gracias!